hola 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 amigos y amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner hemos vuelto a la fase 13 ya saben ustedes que les comenté que perdí todo el progreso así que ven hice una partida nueva una partida plus para poder tener todos los vehículos todas las mejoras nuevamente aparte de mi partida de mi partida original ya que si no ya tenéis que estar haciendo todo y conseguir nuevamente los camiones así que como les digo hice una partida plus y ya avancé hasta donde iban un 54% me demoré exactamente tres días en retomar todo lo que había avanzado así que no me demoré tanto la verdad pero le di duro duro para poder llegar hasta este punto y hoy día vamos a hacer un contrato que se llama en el lugar incorrecto un contrato bien difícil pero vamos a ver cómo nos va es del apartado un apartado de minerales CAS SA y dice hola vienes a trabajar aquí necesitamos toda la ayuda del mundo para resumir todavía estamos organizando el trabajo en las nuevas canteras y no hemos tenido tiempo de trasladar el equipo del anterior al centro de logística es un viaje corto que no debería llevar más de 20 minutos podrías encargarte tú entrega en el centro logística un semi remolque de construcción que seguramente todos lo vieron que está aquí en el fondo de la cantera así que igual es un desafío complicado sacarlo de acá vamos a utilizar el plat con el anclaje alto obviamente para sacar ese remolque y mientras vamos avanzando quiero darle la gracia ya vieron cierto que he pasado de el umbral de dos mil suscriptores en el canal la verdad es que bueno quien se hubiese imaginado en realidad llegar hasta este punto sé que comparado con otros canales es súper poquito pero para mí de verdad que significa mucho este este progreso de verdad que no me he dado ni cuenta como de los mil llegamos a los dos mil ya así que de verdad que todo esto se lo debo a ustedes a cada uno de ustedes que son los suscriptores y son parte de esta familia de ese 88 game que ya la podemos llamar cierto como familia y también como lo publiqué en el muro del canal le doy las gracias a este juego en realidad snow runner es el que me ha dado este trampolín cierto para poder llegar hasta este hasta este punto sé que hay mucha mucha de todo casi toda la gente que está en el canal es amante no van y por este juego llegó al canal así que la verdad que muchísimas muchísimas gracias también si quieren ser más parte del canal ahí ya está disponible la opción de ser miembro de momento no hay mucho lo que les puedo dar pero como recompensa me refiero por ser miembro pero así vamos a ir creciendo y ya después vamos a poder dar alguna recompensa de momento sólo está disponible lo que es la insignia que va cambiando el color obviamente a medida que que va pasando el tiempo y es una módica cuota súper poquito pero como saben y lo vuelvo a registrar yo no les pido nada así que ahí está la opción si quieren tomarla bienvenido sea sino no hay ningún problema seguimos tal cual estamos no por eso vamos a cambiar y llegamos aquí está el remolque igual yo avance algo en el camión hasta acá cierto para avanzar algo porque sé que este remolque va a costar sacarlo de aquí así que vamos a ver he visto varios que han hecho este contrato y le ha costado se le ha caído el remolque por el bordillo y de la cantera así que vamos a ver si el plan me sirve un camión que por lo que lo he probado es bastante estable aquí en las canteras y que por eso decidí usarlo tenía pensado en principio utilizar el el 6605 r pero creo que es un cambio muy rígido más que este en realidad así que por eso preferí optar por este camión así que esperemos que no me falle por algo el camión de esta fase así que debería ir bien estuvimos varios días sin el no runner ya saben todos porque cuál es el motivo ya por lo menos logré avanzar hasta donde iba así que ahora ya es cosa de avanzar también hay en la durante estos días estuvimos viendo los juegos vimos el truck al logistic algún videito por ahí de ferbus también les di las noticias cierto que ya andan rumores de la fase 14 los vehículos que van a llegar supuestamente ya por lo menos se sabe de dos de ellos por las fotos que andan circulando supuestamente son cuatro en total los que vienen con la fase así que de verdad que sería un gran avance que lleguen cuatro vehículos siempre estamos acostumbrados que sean dos y de repente algún dlc de pago por ahí a todo esto también hay un dlc de pago que debería salir pronto pero todavía no hay noticias de eso así que apenas se sepa yo les voy a avisar vamos a sacar una foto aquí al plat en plena faena con este remolque que digamos que no es tan grande comparado por ejemplo con el de 8 espacios pero es bastante complicado en realidad tratarlo aparte que como es tan ancho el remolque vamos a bordear más lo que en el la orilla de la de la cantera es por eso más que nada que se vuelve tan complicado trasladar este remolque lo otro les recomiendo que les voy a mostrar que antes de hacer este contrato de este remolque habiliten el el paso que hay aquí si esto hay un corrimiento aquí en un momento así que yo de verdad que les recomiendo que lo hagan porque les va a cortar alto el camino y no van a tener que darle la vuelta a toda la cantera con este remolque y es ahí donde se complica más la situación así que yo creo que con este camino habilitándolo se van a ahorrar la mitad del camino más diría yo al plat le puse la caja de cambio más costosa y no tiene las marchas bajas pero altas y más bajas pero gana un poquito de velocidad por eso se la instalé pero aquí bueno en esta situación me se servió más la otra caja pero vamos a ver aquí se nos puede enganchar el remolque en las piedras así que hay que tener cuidado tratar de abrirse harto no ya pasó por lo menos y lo ideal obviamente es traer un camión que sea bien alto para este traslado porque ya saben ustedes los problemas que dan estos remolques con las patas sobre todo que se van enganchando ahí en los montículos en algunas piedras así que entre más alto sea el camión que traigan va a ser mejor y les va a sacar un gran peso encima que es que se vaya enganchando el remolque ahí en el camino ven que al habilitar ese corrimiento de arriba pueden doblar aquí a la izquierda y ahora ya ya está el camino que se recorta y aparte que el traslado no es tan lejos porque hay que entregar en el centro logística en el remolque así que tampoco es tan largo el camino vamos a abrirnos harto aquí ah ya la subía puede que se me enganche el remolque pero vamos a ver vamos a ver el ramón que tiene, el ramón que está ahí con una piedra, todo entiendo pero, ay no, justo no alcanzó el árbol no querés huir vamos, 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 vamos tú puedes plato, tú puedes, no, iba a tocar el, abajo pero ya podemos enganchar el cabestrante está en un arbolito milagroso aquí vamos a engancharlo del remolque ahora que aquí puede topar el remolque ahí con el montículo bueno, ya pasamos, creo que es lo más difícil esto de aquí creo que de verdad, de verdad que este camión es la mejor opción para venir a sacar este remolque de acá aquí es donde está el bloqueo y aquí está el bloqueo de acá En estos días les voy a estar trayendo más videos de Trucks and Logistics de Alaskan Así que atento ahí al canal, igual estoy, le hice una encuesta ahí en el muro y en el Discord para que me digan qué juego les gustaría que trajera al canal, hay varias opciones Si tiene alguna u otra que no esté en la lista ahí, obviamente déjenmela ahí en los comentarios, yo la puedo considerar Al momento creo que va ganando Pacific Drive, que es un juego bien llamativo, pero no es de nada que ver con camiones, más que nada un vehículo tipo Station Wagon Que hay que reconstruir, hay que avanzar por lugares, es como que un cataclisma en la tierra y hay que tratar de sobrevivir con el vehículo Así que de verdad que es interesante, un juego que ya lleva un tiempito a la venta Y justamente está en oferta, así que sería una buena oportunidad para comprarlo También existe la posibilidad de comprar Tourist Bus Si es que les gusta, obviamente, un juego de buses, fue muy parecido a lo que es Fairbus, pero es más un poquito como ciudad Más ciudad que tanta carretera Y también podemos traer Farming, aunque Farming es muy específico al público de ese juego Cuesta implementarlo en los canales, bueno por lo menos a mí, una par de veces hice unos videos y no me fue muy bien Así que también es una opción en realidad, pero más remota Dame un segundito La segunda parte, la parte de 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 la Ya, ahora sí Ya estamos llegando La verdad que fue un viaje súper corto Y poco complicado Así que de verdad, amigo Si no han despejado ese camino ahí Va a ser un gran error Y de verdad que he recomendado el Platt Para utilizarlo en este Contrato porque va Muy bien con este Con este tipo de remolque Así que fue Un mero, mero trámite de trasladar este Semi remolque de construcción Aquí tenía el 620 Yo lo tenía contemplado para esto Pero al final no Lo entregamos entonces Ahí está Y dice, qué maravilla Un millón de gracias, ahora solo nos toca revisar Si nuestro equipo todavía funciona A trabajar se ha dicho, 440 estrellas Y 4300 dólares Y como ven el remolque queda aquí Así que lo más probable Lo más probable es que haya que trasladarlo Nuevamente a otro lugar Así que lo vamos a tener De dejarlo mejor estacionado Porque ahí como lo dejamos ahí Quedó harto feo Así que lo vamos a meter por este leito Voy a bajar aquí Incluso lo voy a dejar con el plata aquí Y estoy dispuesto para trasladarlo después Ahí está Bueno Un video no muy largo Pero no menos importante Así que Espero les guste Y muchas gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!